Música Mensajeros, soy del Señor En busca de la miez que está madura Pues los campos blancos ya están Es tiempo de cegar, el verano se acercó No te detengas, predica con tesor Al mundo la verdad que está en Jesús No te detengas, hermano, tú ya ves La gran necesidad en que se encuentra el mundo No te detengas, hermano, tú ya ves La gran necesidad aumenta cada día Sufrirás sembrando la semilla Y regándola con lágrimas de tus ojos Ten paciencia que así sufrieron todos Los que fueron antes de vosotros Que trajeron la palabra que redime Y que cambia en rosas las espinas No desmayes, todo tendrá recompensa Cuando Cristo te corone en aquel día Almas tristes os quieren recibir Ansiosas de escuchar las buenas nuevas Pues descanso a sus almas darás Las cargas quitarás del lazo del pecado Hay momento en que quisieras tú dejar El cargo que el Señor ha puesto en ti No te detengas, hermano, tú ya ves La gran necesidad en que se encuentra el mundo No te detengas, hermano, tú ya ves La gran necesidad aumenta cada día Sufrirás sembrando la semilla Y regándola con lágrimas de tus ojos Ten paciencia que así sufrieron todos Los que fueron antes de vosotros Que trajeron la palabra que redime Y que cambia en rosas las espinas No desmayes, todo tendrá recompensa Cuando Cristo te corona en aquel día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video